Bueno, Oscar, por supuesto se van a plegar a la medida que lanzó, tanto la CTA Autónoma como ATE Nacional, por supuesto. Sí, sí, de hecho fuimos parte de la definición en los distintos ámbitos orgánicos, en la reunión del Secretariado Nacional y en la de la Mesa Nacional de la CTA. Porque está claro que este gobierno nos va a saquear hasta su último día de gestión y por lo tanto hay que evitar que nos saquee hasta su último día de gestión. Y la única forma es con unidad y masividad en las calles. Así sucedió en el momento de mayor poder político que tenía el gobierno, después de octubre del 2017, cuando se había tenido el país de amarillo, porque habían ganado en todos lados y que fueron por la reforma laboral, fueron por el Instituto de Previsión Social, por el astillero Navarro de Santiago. Porque hubo unidad y masividad en las calles, no lo pudieron hacer. Y bueno, entonces tenemos que seguir hasta el último día de gestión. Esta vez reclamando que haya reapertura de paritarias en el Estado Nacional, en los provinciales y en los municipales, reclamando un aumento de emergencia que pueda paliar la devaluación brutal que ejecutó el gobierno el 12 de agosto, exigiendo nuevamente el pase a planta permanente de miles de trabajadores que hoy desarrollan tareas de manera precaria y que queremos que pasen a planta. Es decir, que tengan estabilidad antes de finalizar la gestión tanto Macri como Vidal. Obviamente la consigna de la reincorporación de los compañeros despedidos. Y la defensa del IOMA, en el caso provincial y del Instituto de Previsión Social, son consignas que no vamos a abandonar, que no las abandonamos en momentos donde parecía que venían por todo y ahora mucho menos. Vamos al paro y a la movilización a Plaza de Mayo. En lo que hace el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, vamos a estar movilizando a la Plaza de Mayo y en lo que hace al interior de la provincia va a haber manifestaciones a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Confiamos en que vamos a estar acompañados por miles de trabajadores y trabajadoras, lo que viene sucediendo cada vez que definimos una medida, y que también vamos a transitar las calles de la capital federal y del interior de la provincia miles y miles de compatriotas. ¿Tenía que pasar algo así, una tragedia de esta envergadura, como para que se conozca también la situación de precariedad laboral de los agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires? Lamentablemente pareciera que tienen que pasar estas cosas. Para que emerjan en términos públicos, porque en la Argentina no existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa, que es una cosa diferente. Salvo los medios alternativos, los medios locales, que pujan por plantear noticias y opiniones alternativas, las cuestiones que son incómodas se tapan, claro. La muerte tan evidente de esta compañera hace que emerja lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, que es la falta de estabilidad laboral de los compañeros y compañeras, las condiciones de trabajo en que desarrollan tareas. Me acuerdo de Laura Iglesias, quien fue un femicidio famoso en Mar del Plata, trabajadora del Patronato de Liberados. Lo cierto es que por debajo subyacen condiciones laborales muy precarias, salarios bajos, precariedad laboral, malas condiciones de trabajo, falta de personal, sobrecarga de trabajo, son moneda corriente, pero también es moneda corriente que nuestros compañeros y compañeras luchan por mejorar las condiciones laborales y salariales. Y mañana va a estar presente también todos los mártires que tiene la precarización laboral en la Argentina. Confiamos en nuestra propia fuerza, y nuestra propia fuerza es el trabajador y trabajador que todos los días se revela contra esta situación de justicia. Gracias, Oscar. No, por favor. Gracias. Gracias.